109. Biología de la transfusión y tratamiento transfusional. Antígenos y anticuerpos de los grupos sanguíneos. Los sistemas antigénicos más importantes para la medicina transfusional comprenden a los eritrocitos, plaquetas, neutrófilos y antígenos leucocíticos humanos ampliamente distribuidos. El estudio de los antígenos y anticuerpos eritrocíticos forma las bases de la medicina transfusional. Los estudios serológicos iniciales identificaron estos antígenos, pero hoy en día se conoce la composición y estructura moleculares de muchos de ellos. Los antígenos, carbohidratos y proteínas son asignados a un sistema de grupos sanguíneos con base en la estructura y similitud de los epítopos determinantes. Otros elementos de las células sanguíneas y del plasma también son antigénicos y pueden ocasionar a la inmunización, la producción de anticuerpos dirigidos contra los antígenos eritrocíticos de otro individuo. Estos anticuerpos, llamados a lo anticuerpos, comprenden a los anticuerpos antieritrocíticos, antígenos plaquetarios humanos y anticuerpos antiantígeno leucocitario humano. Los anticuerpos contra los antígenos eritrocíticos son resultado de exposiciones naturales, especialmente a carbohidratos que simulan algunos antígenos de los grupos sanguíneos presentes en el ambiente, sobre todo de bacterias saprófitas. Tales anticuerpos que se forman mediante estímulos naturales suelen producirse por una respuesta independiente de los linfocitos T, que por lo general no tienen un efecto de memoria, y son los isotipos inmunoglobulina M. Los autoanticuerpos, anticuerpos dirigidos contra antígenos autólogos del grupo sanguíneo, se originan de forma espontánea o como consecuencia de secuelas de infecciones, por ejemplo, por micoplasma pneumoniae, y a menudo son de tipo inmunoglobulina M. Estos anticuerpos a menudo carecen de importancia clínica por su baja afinidad al antígeno a la temperatura corporal. Sin embargo, los anticuerpos inmunoglobulina M pueden activar la cascada del complemento y ocasionar hemólisis. A veces también surgen autoanticuerpos en un entorno autoinmunitario principalmente con isotipo inmunoglobulina G. Los anticuerpos que se forman por la exposición halógena, como transfusión o embarazo, por lo general son de tipo inmunoglobulina G. Los anticuerpos inmunoglobulina G a menudo se unen a antígenos a temperaturas cálidas y pueden producir hemólisis de los eritrocitos. A diferencia de los anticuerpos inmunoglobulina M, los anticuerpos inmunoglobulina G pueden atravesar la placenta y unirse a los eritrocitos fetales que portan el antígeno correspondiente, lo que ocasiona enfermedad hemolítica del recién nacido o hidropesía fetal. Lo mismo puede decirse de los anticuerpos inmunoglobulina G dirigidos contra los antígenos plaquetarios humanos de las plaquetas, lo cual provoca inmunización fetal o neonatal que resulta en una hemorragia intracranial. La aloinmunización del receptor a los leucocitos, plaquetas y proteínas plasmáticas también puede tener complicaciones durante una transfusión como fiebre y urticaria, además de resistencia a la transfusión de plaquetas, pero por lo general no causa hemólisis. Este tipo de aloinmunización en el donante de sangre provoca en ocasiones una neumopatía grave llamada daño pulmonar agudo por transfusión. No suelen realizarse de manera sistemática análisis para estos aloanticuerpos no hemolíticos. Sin embargo, pueden detectarse con análisis especiales. Antígenos y anticuerpos del sistema AVO. El primer sistema de antígenos de grupo sanguíneo fue identificado en el año 1900 y se denominó AVO, el más importante en la medicina transfusional. Los principales grupos sanguíneos son los sistemas A, B, AVO. Los eritrocitos de tipo o carecen de antígenos A o B. Estos antígenos son carbohidratos unidos a una estructura precursora que pueden encontrarse en la membrana celular ya sea como glucoesfingolípidos o como glucoproteínas secretados hacia el plasma y hacia los líquidos corporales como glucoproteínas. La sustancia H es el precursor inmediato al cual se añaden los antígenos A y B. Esta sustancia H está formada por la división de fucosa a la estructura de glucolípidos como glucoproteínas. La adición subsiguiente de N-acetilgalactosamina crea el antígeno A, mientras que la adición de productos de galactosa produce el antígeno B. Los genes que determinan los genotipos A y B se encuentran en el cromosoma 9P y se expresan de una forma mendeliana codominante. Los productos génicos son glucósidos transferazas que confieren la capacidad enzimática de unirse a carbohidratos antigénicos específicos. Los individuos sin las transferazas A y B corresponden al fenotipo O, mientras que aquellos que heredaron ambas transferazas corresponden al tipo AB. Hay pocos casos de individuos que carecen del gen H, el cual codifica la transferencia de fucosa y que no pueden formar la sustancia H. Estos individuos son homocigotos para el alelo silencioso H, HH, y poseen el fenotipo Bombay o H. El sistema de grupos sanguíneos ABO. Es importante porque en esencia todos los individuos producen anticuerpos contra los antígenos de carbohidrato ABH de los que carecen. Los anticuerpos naturales contra los antígenos A y B se conocen como isoaglutininas. De esta forma, los individuos con tipo A producen anticuerpos anti-B, mientras que los individuos de tipo B producen anticuerpos anti-A. No se encuentran isoaglutininas en individuos de tipo AB, mientras que los individuos de tipo O producen anticuerpos anti-A y anti-B. Por tanto, las personas con tipo de sangre AB son receptores universales porque no tienen anticuerpos contra el fenotipo ABO, mientras que las personas con tipo de sangre O pueden donar en esencia a todos los receptores porque no son reconocidos por las isoaglutininas ABO. Los individuos poco comunes con fenotipo Bombay producen anticuerpos contra la sustancia H, que ya está presente en todos los eritrocitos con excepción de aquellos con fenotipo HH, y por tanto los antígenos A y B son compatibles sólo con donantes HH. En la mayoría de las personas, 80%, las células secretan antígenos A, B y H. Estos permanecen en la circulación y en diversas secreciones como saliva, fenotipo SE. Otras, llamadas no secretoras no secretan antígenos A, B y H, fenotipo SE. Los sistemas ABO y SE barra SR repercuten en la predisposición a padecer diversas enfermedades. Por ejemplo, el paludismo es menos grave en los pacientes con sangre grupo O que en los que no son O. Por el contrario, el grupo O es más propenso a helicobacter pylori y úlceras gástricas, así como el vacilo del cólera o al norovirus. Además, las personas con sangre de grupo O exhiben un menor fenotipo de procoagulante frente a los que no son O. Sistema RH. El sistema RH es el segundo sistema de grupo sanguíneo más importante en las pruebas previas a la transfusión. Los antígenos RH se encuentran como proteínas de la membrana eritrocítica con peso de 30 a 32 kilodaltons y no tienen una función definida. Aunque se han descrito más de 40 antígenos diferentes en el sistema RH, cinco determinantes representan la mayor parte de los fenotipos. Los dos genes del RH se ubican en el cromosoma 1. El gen RHD codifica la proteína RHD. El gen RHC codifica las proteínas RHC que expresan los antígenos C mayor y C menor o ambos, y EO ambos. La presencia del antígeno D confiere el RH positivo, mientras que las personas que carecen del antígeno D son RH negativo. La proteína RH también contiene dos pares de antígenos alélicos, E barra E y C mayor barra C menor. Estos dos genes genes del RH, RHD y RHC definen 8 haplotipos principales, DCE, 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 DCE y DCE, cuyas frecuencias difieren en las distintas poblaciones. La gran diversidad de los antígenos RH comprende una expresión débil o parcial. Es importante identificar a las personas, especialmente mujeres jóvenes con potencial reproductivo y pacientes que han recibido transfusiones múltiples, con un antígeno RHD débil para seleccionar adecuadamente RHD positivo o negativo o eritrocito negativo. En la actualidad, la biología molecular se aplica de forma sistemática para solucionar este tipo de situaciones. El antígeno D es un aloantígeno potente. Casi 15% de los individuos carece de él. La exposición de estas personas con RH negativo a cantidades incluso pequeñas de células positivas para RH, ya sea durante la transición al embarazo, puede ocasionar la producción de aloanticuerpos anti-D. Otros sistemas de grupos sanguíneos y aloanticuerpos. En la actualidad se reconocen 36 sistemas de grupo eritrocito, 6 colecciones, conjuntos afines de antígenos que no son lo suficientemente distintos de los sistemas existentes como para calificar como sistemas, y 2 series, antígenos individuales de baja frecuencia privados y de alta frecuencia públicos, formados por más de 350 antígenos. La presencia o ausencia de ciertos antígenos se ha relacionado con diversas enfermedades y anomalías. Los antígenos también actúan como receptores para agentes infecciosos. Los aloanticuerpos de importancia en la práctica clínica se enumeran en el cuadro 109-1. Los anticuerpos contra el sistema de carbohidratos de Lewis es la causa más común de incompatibilidad durante las pruebas previas a la transfusión. El producto génico de Lewis es la fucosil transferasa ubicada en el cromosoma 19. El antígeno no es una estructura integral de la membrana, sino que se encuentra absorbida a la membrana eritrocítica desde el plasma. Los anticuerpos contra los antígenos de Lewis suelen ser inmunoglobulina M y no atraviesan la placenta. Los antígenos de Lewis pueden absorberse en las células tumorales y pueden ser objetivos para tratamiento. Los antígenos del sistema I son oligosacáridos relacionados con H, A, B y L y I menor no son pares alélicos sino antígenos de carbohidratos que difieren solo en la extensión de sus ramificaciones. El antígeno I menor es una cadena no ramificada que se convierte por acción del producto génico I mayor, una fucosil transferasa, en una cadena ramificada. El proceso de ramificación afecta a todos los antígenos AVH, los cuales se tornan progresivamente más ramificados en los primeros dos años de la vida. Algunos pacientes con enfermedad por criaglutininas por linfomas pueden producir autoanticuerpos contra I que causan la destrucción eritrocítica. En ocasiones los pacientes con mononucleosis o con neumonía por micoplasma pueden desarrollar criaglutininas con especificidad contra I mayor o contra I menor. La mayor parte de los adultos carece de expresión de I menor. Así, encontrar un donante para pacientes con anticuerpos anti I menor no es difícil. Incluso aunque la mayor parte de los adultos expresa el antígeno I, la unión suele ser baja a la temperatura corporal. Así, la administración de sangre tibia evita la isoaglutinación. El sistema P es otro grupo de antígenos de carbohidratos controlados por fucosil transferasas específicas. Las personas excepcionales sin el antígeno P producen un anticuerpo anti P. Es difícil encontrar un donante compatible para estas personas. El antígeno P es también el destinatario de autoanticuerpos en enfermedades como sífilis y virosis en los niños. A veces provoca criohemoglobinuria paroxística. En estos casos, los autoanticuerpos inusuales contra P producidos se unen a los eritrocitos en frío y fijan complemento hasta que son calentados. Los anticuerpos con estas propiedades bifásicas se conocen como anticuerpos de Donald Landsteiner. El antígeno P es un receptor de células de parvovirus B19 y también puede ser receptor para la unión de escherichia coli a las células uroteliales. El sistema MNS es regulado por genes en el cromosoma 4. M y N son determinantes de la glucoforina A, una proteína de la membrana eritrocítica. S y S son determinantes de la glucoforina B. Después del embarazo o la transfusión pueden desarrollarse anticuerpos contra S y anticuerpos inmunoglobulina G que ocasionan hemólisis. La glucoforina B expresa un antígeno público llamado U. Los anticuerpos anti U pueden presentarse en individuos excepcionales que carecen del antígeno U. Dichos eventos son problemáticos. Prácticamente todos los donadores son incompatibles porque casi todas las personas expresan U. La proteína QL es de gran tamaño, 720 aminoácidos, y es una estructura secundaria que contiene muchos epítopos antigénicos diferentes. La inmunogenicidad de QL ocupa el tercer lugar después de los sistemas AVO y RH. La ausencia de la proteína precursora QL, controlada por el gen NX, se relaciona con un antígeno QL débil, acantosis, acortamiento de la supervivencia de los eritrocitos y con una forma progresiva de distrofia muscular que incluye defectos cardíacos. Esta enfermedad poco común se conoce como fenotipo de Mcleod. Este gen KX está relacionado con un componente de 91 kilodaltons en la natpoxidasa del cromosoma X, por adelesión o mutación, lo que explica casi 60% de los casos de enfermedad granulomatosa crónica. Estos individuos pueden producir un anticuerpo anti-KX que complica la localización de productos hematológicos compatibles. Los antígenos Duffy son alelos codominantes, FIA y FIB, que también actúan como receptores para plasmodium vivax. Más del 70% de las personas en África Subsahariana carece de estos antígenos, tal vez por influencia selectiva de la infección en la población. Por razones desconocidas, la falta de receptor para antígenos Duffy-parasitocina se asocia con neutropenia leve. Los antígenos KIT-JK y JKB pueden desencadenar la producción transitoria de anticuerpos. Una reacción transfusional hemolítica tardía que ocurre con sangre analizada como compatible a menudo está relacionada con la aparición tardía de anticuerpos anti-JK. Pruebas antes de la transfusión. Las pruebas previas a la transfusión de posibles receptores consisten de las pruebas de tipificación. El tipo anterogrado determina el fenotipo AVERO y RH de los eritrocitos del receptor al utilizar antisuero dirigido contra los antígenos A, B y D. La tipificación invertida detecta isoaglutininas en el suero del paciente y debe correlacionarse con el fenotipo AVERO o con el tipo anterogrado. A veces es necesario realizar la tipificación de otros antígenos RH importantes, C mayor, C menor, E mayor, E menor, antígeno KI, en raras ocasiones, antígenos Duffy, KIDI, C mayor, C menor dependiendo del cuadro clínico. Cada vez se utiliza más la tipificación molecular para pronosticar el fenotipo eritrocito y facilitar la selección del componente hematológico compatible. La detección de aloanticuerpos identifica anticuerpos contra otros antígenos eritrocíticos. La detección de aloanticuerpos se realiza al mezclar el suero del paciente con eritrocitos de tipo O que contienen los antígenos principales de la mayor parte de los sistemas de grupo sanguíneo y cuyo fenotipo amplio se conoce. La especificidad de los aloanticuerpos es identificar por correlación la presencia o ausencia del antígeno con los resultados de la aglutinación. Se debe prestar especial atención a los pacientes que reciben tratamiento con anticuerpos monoclonales fijados al eritrocito, tratamiento con anti-CD38 para el mieloma, y por tanto interfiere con la detección de aloanticuerpos. Las pruebas cruzadas se solicitan cuando es probable que el paciente necesite una transfusión de concentrado de eritrocitos. En el caso de una detección sistemática de aloanticuerpos, las pruebas cruzadas se pueden limitar a pacientes aloinmunizados y pacientes con alto riesgo de aloinmunización, embarazos previos, transfusiones. Se elige sangre para reacciones cruzadas que sea compatible en cuanto al grupo AVO, y que carezca de antígenos para los cuales el paciente tiene aloanticuerpos. Las reacciones cruzadas no reactivas confirman la ausencia de cualquier incompatibilidad mayor. En tal caso se reserva la unidad para el paciente. En el caso de pacientes RH-D negativo, deben realizarse todos los esfuerzos para proporcionar componentes de sangre RH negativo a fin de evitar la aloinmunización a los antígenos D. En casos de urgencia absoluta, puede transfundirse con seguridad sangre RH positiva a un paciente RH negativo que carece de anticuerpos anti-D. Sin embargo, es probable que el receptor sufra lo inmunización y produzca anticuerpos anti-D. Las mujeres con RH negativo en edad fértil que reciben transfusiones con productos que contengan eritrocitos positivos para RH deben recibir inmunización pasiva con anticuerpos anti-D, rogam o inro, para reducir o evitar sensibilización. Hemoderivados. Los hemoderivados para transfusión se reúnen de manera sistemática en forma de sangre entera, 450 mililitros, con diversos anticoagulantes. La mayor parte de la sangre donada se procesa en componentes. Concentrado de eritrocitos, plaquetas y plasma fresco congelado o crioprecipitados, cuadro 109-2. La sangre entera se separa en concentrado de eritrocitos y plasma rico en plaquetas por centrifugación lenta. El plasma rico en plaquetas se centrifuga a altas velocidades para producir una unidad de plaquetas de un donante al azar, agropadas después, y de una unidad de plasma fresco congelado. En su defecto, la sangre completa se somete a centrifugación de gran velocidad para separar un concentrado de eritrocitos, un plasma fresco congelado y una capa leucocítica que contiene leucocitos y plaquetas. Esta capa luego se reserva y se centrifuga a baja velocidad para obtener plaquetas. La cantidad de leucocitos de los productos hematológicos se reduce aún más sometiéndolos a otra filtración, por lo que se denominan leucorreducidos, menos de 1 a 5 por 10 a la potencia 6 leucocitos por producto. Se producen crioprecipitados por descongelamiento del plasma fresco congelado para favorecer la precipitación de proteínas plasmáticas, las cuales se separan por centrifugación. La tecnología de aféresis se utiliza para la recolección de múltiples unidades de plaquetas a partir de un solo donante. Estas plaquetas obtenidas por aféresis de un solo donante contienen el equivalente de al menos 5 unidades de plaquetas y tienen menos leucocitos contaminantes que las plaquetas obtenidas de varias unidades de plasma. Al igual que los eritrocitos y los granulocitos, el plasma puede obtenerse por aféresis. Los derivados del plasma como albúmina, inmunoglobulina intravenosa, antitrombina y concentrados de factores de coagulación se preparan a partir de plasmas de varios individuos, los cuales reciben tratamiento para eliminar los agentes infecciosos. Sangre entera. La sangre proporciona la capacidad de transporte de oxígeno y la expansión del volumen. Es el componente ideal para pacientes que han sufrido hemorragias agudas mayores a 25% del volumen sanguíneo total. Se almacena a 4 grados para conservar la viabilidad de los eritrocitos, pero ocurre disfunción plaquetaria y degradación de algunos factores de coagulación. Además, las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato disminuyen con el tiempo, lo que produce un incremento en la afinidad del oxígeno por hemoglobina y disminución de la capacidad de suministrar oxígeno a los tejidos, un problema con el almacenamiento de los eritrocitos. La sangre entera fresca evita estos problemas, pero por lo regular solo se utiliza en situaciones de urgencia, por ejemplo, urgencias militares. La sangre entera no se encuentra fácilmente disponible porque se procesa en componentes de forma sistemática. Concentrado de eritrocitos. Este producto incrementa la capacidad de transporte de oxígeno en pacientes con anemia. Los concentrados de eritrocitos se almacenan en solución aditiva hasta durante 35 a 42 días a 4 grados. Puede mantenerse la oxigenación adecuada con un contenido de hemoglobina de 70 gramos por litro en pacientes con normovolemia sin cardiopatía. Sin embargo, puede necesitarse la transfusión con enfermedades asociadas con umbrales más elevados. La decisión de transfundir debe guiarse con base en la situación clínica y no en un valor arbitrario de laboratorio. En las unidades de cuidados intensivos, no se han demostrado ventajas del uso liberal de las condiciones para mantener las cifras de hemoglobina cerca de lo normal. En la mayor parte de pacientes que requiere transfusión, concentraciones de hemoglobina de 80 gramos por litro son suficientes para mantener el suministro de oxígeno y evitar que se reduzca niveles críticos. Los concentrados de eritrocitos pueden modificarse para evitar ciertas reacciones adversas. La mayor parte de los hemoderivados celulares tienen contenido bajo de leucocitos y se ha recomendado la reducción en el recuento de estos antes de almacenarlos. La filtración previa al almacenamiento parece ser mejor que la filtración a la cabecera del enfermo porque se generan menores concentraciones de citocinas en los hemoderivados. Estos concentrados de eritrocitos contienen menos de 1 a 5 por 10 a la potencia 6 de leucocitos de donante. Su uso disminuye la incidencia de fiebre después de la transfusión, infecciones por citomegalovirus y aloinmunización. Otros beneficios teóricos incluyen menor inmunodepresión en receptores y disminución del riesgo de infecciones. El plasma, que puede causar reacciones alérgicas, puede eliminarse de los componentes celulares sanguíneos mediante lavado. Algunos pacientes con hemoglobinopatías como drepanocitosis necesitan una eritrocitaferesis, procedimiento por medio del cual los eritrocitos drepanocíticos son sustituidos por eritrocitos de donante. Plaquetas. La trombocitopenia es un factor de riesgo hemorrágico y la transfusión de plaquetas reduce la frecuencia de hemorragias. Las plaquetas se almacenan en plasma o solución aditiva hasta durante 5 a 7 días a 20 a 24 grados y con movimiento permanente. El umbral para la transfusión profiláctica de plaquetas es de 10.000 por microlitro. En pacientes sin fiebre ni infecciones, un umbral de 5.000 por microlitro puede ser suficiente para evitar hemorragia espontánea. Para procedimientos con penetración corporal, la cifra ideal es de 50.000 plaquetas por microlitro. Las plaquetas se administran a partir de concentrados obtenidos de 4 a 6 donantes o por plaquetas obtenidas por aféresis de un solo donante a partir de un solo donante. En pacientes no sensibilizados sin incremento del consumo de plaquetas, esplenomegalia, fiebre, coagulación intravascular diseminada, es de esperarse que las unidades de concentrados de plaquetas por metro cuadrado de superficie corporal incremente el recuento plaquetario en casi 10.000 por microlitro. Los pacientes que han recibido múltiples transfusiones pueden presentar aloinmunización por varios antígenos específicos para plaquetas y antígeno leucocitario humano y presentarán poco o ningún incremento en los recuentos plaquetarios después de la transfusión. Los pacientes que requieren múltiples transfusiones presentan mejor respuesta a la administración de plaquetas obtenidas por aféresis de un solo donante y a la administración de componentes con bajo contenido de leucocitos para reducir el riesgo de aloinmunización. Puede valorarse la resistencia a la transfusión de plaquetas al utilizar el incremento corregido del recuento. Incremento corregido del recuento igual recuento post transfusión por microlitro menos recuento pretransfusión por microlitro multiplicado por BSA metros cuadrados dividido a número de plaquetas transfundidas por 10 a la potencia 11, donde BSA es el área de superficie corporal medida en metros cuadrados. El recuento plaquetario realizado una hora antes de la transfusión es aceptable si el incremento corregido del recuento es 10 por 10 a la potencia 9 por mililitro y después de 18 a 24 horas si se espera un incremento de 7,5 por 10 a la potencia 9 por mililitro. Los pacientes que presentaron respuesta subóptima probablemente habrán recibido múltiples transfusiones y tendrán anticuerpos dirigidos contra los antígenos antígeno leucocitario humano clase 1. La resistencia a la administración de plaquetas puede investigarse al detectar anticuerpos antiantígeno leucocitario humano en el suero del receptor. Los pacientes sensibilizados a menudo presentan respuesta con 100% de linfocitos utilizados para la detección de anticuerpos contra antígeno leucocitario humano. En tal situación debe considerarse la administración de plaquetas obtenidas por aféresis de un solo donante compatible con antígeno leucocitario humano para pacientes que requieran transfusión. Aunque la plaquetas obtenidas por aféresis de un solo donante idéntica para VO y compatible con antígeno leucocitario humano proporciona la mejor oportunidad para incrementar el recuento plaquetario, en ocasiones es difícil ubicar estos productos. En algunos centros hospitalarios se cuenta con reacciones cruzadas para plaquetas. Causas adicionales para un incremento corregido del recuento plaquetario bajo incluyen fiebre, hemorragia, esplenomegalia, coagulación intravascular diseminada o fármacos administrados al receptor. Plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado contiene factores de coagulación estables y proteínas plasmáticas. Fibrinógeno, antitrombina, albúmina, proteínas C y S. Las indicaciones para plasma fresco congelado incluyen la corrección de coagulopatías, lo que incluye el antagonismo rápido de la warfarina. Administrar proteínas plasmáticas deficientes y el tratamiento de púrpura trombocitopénica trombótica mediada por autoanticuerpos. En este último caso, la plasma féresis terapéutica permite extraer el autoanticuerpo y administrar de forma simultánea la enzima necesaria, ADAMS-13. Otras enfermedades autoinmunitarias como el síndrome de Guillain-Barre y miastenia grave también mejoran con una plasma féresis. El plasma fresco congelado no se debe administrar de manera sistemática para expandir el volumen sanguíneo. El plasma fresco congelado es un componente acelular y no transmite infecciones intracelulares, por ejemplo, citomegalovirus. Además de plasma fresco congelado cada vez se utiliza más el plasma precongelado o no congelado además de congelado y seco para garantizar su disponibilidad inmediata cuando se necesite. Los pacientes con deficiencia de inmunoglobulina a que requieren administración de plasma deben recibir el plasma fresco congelado de donantes con deficiencia de inmunoglobulina para evitar la anafilaxia, ve hacia adelante. Crioprecipitados. Estos son una fuente de fibrinógeno, factor 7 y factor de Vanu y Yebrand. Es ideal para suministrar fibrinógeno a los pacientes sensibles a volumen. Cuando no se cuenta con concentrados del factor 7, pueden utilizarse crioprecipitados porque cada unidad contiene casi 80 unidades de factor 7. Los crioprecipitados pueden suministrar factor de Vanu y Yebrand a pacientes con disfunción tipo 2 o por ausencia del factor tipo 3. Derivados del plasma. Puede concentrarse el plasma de miles de donantes para obtener concentrados de proteínas específicas, incluida albúmina, inmunoglobulina intravenosa, antitrombina y factores de coagulación. Además, existen donantes con títulos elevados contra agentes específicos o antígenos que producen globulinas hiperinmunes como anti-D, rogan, win-ro y antisuero contra virus de la hepatitis B, virus de varicela zoster, citomegalovirus y otros agentes infecciosos. Reacciones adversas a las hemotransfusiones. Estas ocurren pese a la realización de múltiples pruebas, inspecciones y verificaciones. Por fortuna, la mayor parte de las reacciones no son mortales, aunque pueden presentarse reacciones graves con síntomas y signos leves. Algunas reacciones se pueden reducir o evitarse mediante la modificación de los hemoderivados, filtrado, lavado, radiación. Ya es posible reducir los microorganismos patógenos en los productos hematológicos para plaquetas y plasma. Está en camino para la sangre completa y concentrado de eritrocitos. Cuando se sospeche una reacción adversa, debe interrumpirse la transfusión e informarse al banco de sangre para realizar las investigaciones pertinentes. Las reacciones transfusionales resultan de mecanismos inmunitarios y no inmunitarios. Las reacciones inmunitarias a menudo se deben anticuerpos preformados por el donante o por el receptor. Sin embargo, algunos elementos celulares también pueden causar efectos secundarios. Las reacciones no inmunitarias se deben a las propiedades químicas y físicas de los hemoderivados almacenados y sus aditivos. Las infecciones virales adquiridas por transfusión cada vez son menos frecuentes por la mejoría en los mecanismos de detección de las pruebas de laboratorio. Conforme se reduce el riesgo de infecciones virales, se incrementa el riesgo relativo de otras reacciones como las hemolíticas transfusionales y septicemia por hemoderivados contaminados con bacterias. No obstante, el médico debe seguir preocupado por riesgos virales nuevos o no identificados con anterioridad. La garantía de la calidad antes de la transfusión aumenta la inocuidad del tratamiento transfusional. Las infecciones, al igual que cualquier reacción adversa a la transfusión, deben informarse al banco de sangre para realizar los estudios apropiados. Cuadro 109-3. Reacciones inmunitarias. Reacción transfusional hemolítica aguda. La hemólisis inmunitaria se presenta cuando el receptor tiene anticuerpos preformados que destruyen los eritrocitos del donante. Los anticuerpos anti-A o anti-B producen la mayor parte de estas reacciones. Sin embargo, los aloanticuerpos dirigidos contra otros antígenos eritrocíticos, como RH, KEL y DUFI, causan las reacciones transfusionales hemolíticas más mortales. Las reacciones hemolíticas agudas pueden manifestarse con hipotensión, taquibnia, taquicardia, fiebre, escalofríos, hemoglobulinemia, hemoglobinuria, dolor torácico, en el flanco o en ambos sitios y molestias en el sitio de administración. La vigilancia de los signos vitales del paciente antes y durante la transfusión es importante para identificar con rapidez las reacciones. Cuando se sospecha hemólisis aguda, debe interrumpirse de inmediato la transfusión, conservar el acceso intravenoso e informar la reacción al banco de sangre. Deben enviarse muestras de sangre correctamente etiquetadas tanto del paciente inmediatamente después de la transfusión como del hemoderivado que no se administró por completo, para su análisis. Los exámenes de laboratorio para hemólisis incluyen la medición de aptoglobina serrica, lactato de siderógenasa y medición indirecta de las concentraciones de bilirrubina. Los complejos inmunitarios formados por la destrucción de eritrocitos pueden causar disfunción e insuficiencia renal. Debe inducirse diuresis con la administración de líquidos intravenosos y furosemida o manitol. El factorístico liberado por los eritrocitos destruidos puede iniciar coagulación intravascular diseminada. En pacientes con reacciones hemolíticas agudas vigilar los estudios de coagulación, que incluyen tiempo de protrondina, tiempo de tromboplastina parcial activada, fibrinógeno y recuento de plaquetas. Los errores que ocurren a la cabecera del paciente, como el etiquetado inadecuado de la muestra o transfusión al paciente equivocado, son la causa de la mayor parte de estas reacciones. La investigación del banco de sangre de estas reacciones incluye el examen de las muestras antes y después de la transfusión en busca de hemólisis y repetir la tipificación de las muestras del paciente. Prueba directa de antiglobulinas, también conocida como prueba de COMS directa de la muestra obtenida del paciente después de la transfusión. Repetir las reacciones cruzadas de los hemoderivados y verificar todos los registros en busca de errores. La prueba directa de antiglobulinas detecta la presencia de anticuerpos o de complemento unido a los eritrocitos in vivo, figura 109-1. Reacciones hemolíticas tardías y reacciones transfusionales serológicas. Las reacciones transfusionales hemolíticas tardías no son susceptibles de prevención por completo. Ocurren en pacientes previamente sensibilizados a lo antígenos eritrocíticos que tienen pruebas de detección negativas para lo anticuerpos por las bajas concentraciones de anticuerpos. Cuando se transfunde a un paciente con sangre positiva para antígenos, se produce una respuesta de memoria con la producción temprana de aloanticuerpos que se unen a los eritrocitos del donante. Los aloanticuerpos son detectables una a dos semanas después de la transfusión y la prueba directa de antiglobulinas post-transfusional puede volverse positiva por los eritrocitos circulantes de donante cubiertos con anticuerpos o con complemento. Los eritrocitos transfundidos, cubiertos con aloanticuerpos, se eliminan a través del sistema retículo endotelial. Estas reacciones se detectan más a menudo en el banco de sangre cuando una muestra subsiguiente del paciente revela aloanticuerpos positivos, aloanticuerpos de nueva aparición en un individuo que en fechas recientes recibió la transfusión. No suele requerirse tratamiento específico, aunque podría ser necesaria la administración de concentrados adicionales de eritrocitos. Las reacciones transfusionales serológicas tardías son similares a reacciones transfusionales hemolíticas tardías, porque prueba directa de antiglobulinas es positiva y porque se detectan aloanticuerpos. Sin embargo, no se incrementa la eliminación de eritrocitos. Reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. La reacción asociada más a menudo con la transfusión de hemoderivados celulares es la reacción transfusional febril no hemolítica. Se caracteriza por escalofríos moderados o intensos e incremento mayor de 1 grados de la temperatura corporal. Se diagnostica reacción transfusional febril no hemolítica cuando se han descartado otras causas de fiebre en un paciente que recibió transfusión. Los anticuerpos dirigidos contra los leucocitos del donante y los antígenos antígeno leucocitario humano pueden mediar estas reacciones. Así, los pacientes con múltiples transfusiones y las mujeres múltiparas se encuentran en mayor riesgo. Aunque puede demostrarse la presencia de anticuerpos contra antígeno leucocitario humano en el suero del receptor, no se realiza de manera sistemática este estudio por la naturaleza leve de la mayor parte de los casos de reacción transfusional febril no hemolítica. El uso de hemoderivados con bajo contenido de leucocitos puede evitar o retrasar la sensibilización a los antígenos leucocíticos y, por tanto, reducir la incidencia de estos episodios febriles. Las citocinas liberadas de las células en los hemoderivados almacenados pueden mediar reacción transfusional febril no hemolítica. Así, la leucorreducción antes del almacenamiento puede evitar estas reacciones. Asimismo, las citocinas y quimiosinas liberadas a partir de los componentes plaquetarios durante el almacenamiento también son mediadoras de reacción transfusional febril no hemolítica. Reacciones alérgicas. Las reacciones urticariformes están relacionadas con las proteínas plasmáticas en los componentes transfundidos. Las reacciones leves pueden tratarse de manera sintomática al interrumpir de forma transitoria la transfusión y mediante la administración de antihistamínicos, difemidramina, 50 miligramos por vía oral o por vía intramuscular. La transfusión puede completarse cuando han desaparecido los signos y síntomas. Los pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas transfusionales deben recibir tratamiento previo con antihistamínicos. Puede realizarse lavado de los componentes celulares para eliminar residuos de plasma en pacientes con sensibilidad extrema. La mayor parte de los cuadros alérgicos no depende de anticuerpos preformados y se puede atribuir a modificadores de la respuesta biológica que desencadenan la liberación de histamina y serotonina por las plaquetas y leucocitos. Reacciones anafilácticas. Estas reacciones graves se presentan después de la transfusión de unos cuantos mililitros de hemoderivados. Los síntomas y signos incluyen dificultad para respirar, tos, náusea, vómito, hipotensión, broncospasmo, pérdida de la conciencia, paro respiratorio y estado de choque. El tratamiento incluye detener la transfusión, conservar el acceso intravenoso y la administración de pinefrina, 0,5 a 1 mililitros en dilución 1 sobre 1000, por vía subcutánea. Pueden ser necesarios los glucocorticoides en casos de reacción grave. Los pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A, menos de un por ciento de la población, pueden estar sensibilizados a esta clase de inmunoglobulinas y se encuentran en riesgo de reacciones anafilácticas relacionadas con la transfusión de plasma. Los individuos con deficiencias graves de inmunoglobulina A deben recibir plasma con bajo contenido de inmunoglobulina A y hemoderivados celulares lavados. Los pacientes con reacciones alérgicas anafilácticas repetidas a la administración de hemoderivados deben ser observados en busca de deficiencia de inmunoglobulina A. Es importante señalar que la importancia del riesgo alérgico de la deficiencia de inmunoglobulina A quizás se sobreestima y en la actualidad se debate. Enfermedad de injerto contra hospedador. Este trastorno es una complicación frecuente del trasplante de células madrialógenas en la que los linfocitos del donante atacan al hospedador con inmunodeficiencia, el cual no puede eliminarlas. La enfermedad de injerto contra huésped relacionada con transfusión es mediada por los linfocitos T del donante que reconocen los antígenos antígeno leucocitario humano del hospedador como extraños y desencadenan una respuesta inmunitaria manifestada por el desarrollo de fiebre, exantema cutáneo característico, diarrea y anomalías en la función hepática. La enfermedad de injerto contra huésped también puede ocurrir cuando los hemoderivados contienen linfocitos T viables que se transfundieron a receptores inmunodeficientes o a receptores con buena respuesta inmunitaria que comparten antígenos antígeno leucocitario humano con el donante, por ejemplo, un familiar donante. Además de las características clínicas antes mencionadas, la enfermedad de injerto contra huésped relacionada con la transfusión se caracteriza por aplasia de médula ósea y pancitopenia. Este trastorno es muy resistente al tratamiento con inmunodepresores, lo que incluye glucocorticoides, ciclosporina, globulina antitimosito y tratamiento de ablación seguido por trasplante halógeno de médula ósea. Las manifestaciones clínicas se producen 8 a 10 días. La muerte ocurre después de 3 a 4 semanas de la transfusión. La enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión puede evitarse por radiación de los componentes celulares, mínimo de 2.500 centigray, antes de la transfusión a pacientes en riesgo. En fecha reciente, las tecnologías de inactivación de patógenos también han mostrado evitar la enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión. Los pacientes en riesgo para enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión incluyen los fetos que reciben transfusiones intrauterinas, receptores selectos con buena respuesta inmunitaria, por ejemplo, pacientes con linfoma o receptores con inmunodepresión, receptores de unidades provenientes de un familiar cercano y aquellos que recibieron trasplante de médula ósea. Las donaciones directas de miembros de la familia deben desalentarse, no tienen una menor probabilidad de transmitir infecciones. Si se carece de otras opciones, los hemoderivados provenientes de miembros de la familia siempre deben ser sometidos a radiación. Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. Esta lesión es la causa más común de mortalidad relacionada con transfusión. El paciente desarrolla síntomas de hipoxia, PAF y menor de 300 milímetros de mercurio, y signos de edema pulmonar no cardiógeno, lo que incluye infiltrados intersticiales bilaterales en la radiografía de tórax, ya sea durante la transfusión o en las 6 horas siguientes a la misma. El tratamiento es de sostén y los pacientes por lo general se recuperan sin secuelas. El daño pulmonar agudo asociado a transfusión suele ser consecuencia de la transfusión de plasma de donante que contiene títulos elevados de anticuerpos contra antígeno leucocitario humano clase 2, los cuales se unen a los leucocitos del receptor. Quizá también participan anticuerpos antiantígeno leucocitario humano clase 1 y antígeno antineutrófilos humanos. Los leucocitos se agregan a la vasculatura pulmonar y liberan mediadores que incrementan la permeabilidad capilar. Las pruebas en plasma del donante en busca de anticuerpos contra antígeno leucocitario humano pueden apoyar este diagnóstico. Los donantes implicados a menudo son mujeres multiparas. La transfusión de plasma de varones y de mujeres nulíparas reduce el riesgo de daño pulmonar agudo asociado a transfusión. Los factores del receptor que se asocian con incremento del riesgo de daño pulmonar agudo asociado a transfusión incluyen tabaquismo, consumo crónico de alcohol, estado de choque, cirugía hepática, trasplante, uso de respirador mecánico con presión mayor de 30 centímetros de agua y equilibrio positivo de líquidos. Púrpura post transfusional. Esta reacción se manifiesta como trombocitopenia 7 a 10 días después de la transfusión de plaquetas. Se observa de manera predominante en mujeres. Los anticuerpos específicos contra plaquetas se encuentran en el suero del receptor y más a menudo se reconoce al antígeno plaquetario humano 1 a que se encuentra en el receptor de la glucoproteína lila plaquetaria. La trombocitopenia tardía se debe a la producción de anticuerpos que reaccionan contra las plaquetas del donante y del receptor. Las transfusiones adicionales de plaquetas pueden empeorar la trombocitopenia y deben evitarse. El tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas puede neutralizar los anticuerpos efectores o puede utilizarse plasmaféresis para eliminar los anticuerpos. Aloe inmunización. Un receptor puede sufrir aloinmunización ante diversos antígenos de los elementos sanguíneos celulares y de proteínas plasmáticas. Los aloanticuerpos contra antígenos eritrocíticos se detectan en las pruebas previas a la transfusión y su presencia puede ocasionar retraso para encontrar productos compatibles para la transfusión. Las mujeres en edad fértil que están sensibilizadas contra ciertos antígenos eritrocíticos, por ejemplo, D-C menor, E-Kelodulfi, se encuentran en riesgo de que el feto padezca una enfermedad hemolítica del recién nacido. La compatibilidad al antígeno D es la única selección previa a la transfusión para evitar la aloinmunización contra eritrocitos. La aloinmunización contra antígenos leucocíticos y plaquetas puede ocasionar resistencia a la transfusión de plaquetas. Una vez que se ha desarrollado aloinmunización, puede ser difícil encontrar plaquetas compatibles con antígeno leucocitario humano del donante que compartan antígenos similares con el receptor. Por tanto, una práctica prudente de transfusión se dirige a evitar la sensibilización a través del uso de componentes celulares con bajo contenido de leucocitos, así como el imitar la exposición antigénica mediante el uso juicioso de transfusiones y de plaquetas obtenidas por aféresis de un solo donante. Reacciones no inmunitarias. Sobrecarga de líquidos. Los hemoderivados son excelentes expansores del volumen circulante y la transfusión puede ocasionar con rapidez sobrecarga circulatoria relacionada con transfusión. En pacientes con sobrecarga circulatoria asociada a transfusión se observa disnea con oxígeno menor de 90% con aire ambiental, infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax e hipertensión sistólica. El péptido encefálico natridurético a menudo se incrementa, mayor de 1,5, en comparación con las concentraciones previas a la transfusión. La vigilancia de la velocidad y volumen de transfusión y el uso de diuréticos puede reducir este problema. Hipotermia. Los hemoderivados refrigerados, 4 grados, o congelados, menos 18 grados o inferior, producen hipotermia cuando se administran con rapidez. Pueden ocurrir arritmias por la exposición del nódulo sinoauricular a líquidos fríos. El uso de un calentador a lo largo de la línea de transfusión evitará esta complicación. Toxicidad por electrólitos. La salida de componentes de los eritrocitos durante el almacenamiento incrementa la concentración de potasio en la unidad. Los recién nacidos y los pacientes con insuficiencia renal se encuentran en riesgo de hiperpotasemia. Las medidas preventivas, como el uso de eritrocitos frescos o lavados, están indicadas para las transfusiones neonatales ya que esta complicación puede ser mortal. El citrato, un anticoagulante utilizado a menudo en los hemoderivados, produce quelación del calcio, con lo que inhibe la cascada de coagulación. La hipocalcemia, manifestada con parestesias peribucales, con sensación de hormigueo en dedos de manos y pies o ambas manifestaciones, puede ser consecuencia de múltiples transfusiones rápidas. Como el citrato se metaboliza con rapidez a bicarbonato, rara vez es necesario administrar calcio en esta situación. Si es necesaria la administración de calcio por vía intravenosa, debe administrarse a través de un acceso venoso diferente. Sobrecarga de hierro. Cada unidad de concentrado de eritrocitos contiene 200 a 250 miligramos de hierro. Los síntomas y signos de sobrecarga de hierro afectan la función endocrina, hepática y cardíaca. Son comunes después de la administración de 100 unidades de concentrados de eritrocitos, 1 carga de hierro corporal total de 20 gramos. Esta complicación se previene con el uso de tratamientos alternativos, por ejemplo, eritropoyetina, y el uso juicioso de transfusión, además de ser procedimientos más rentables. Se encuentran disponibles fármacos quelantes, como la de feroxamina y el de feracirox, pero la respuesta a menudo es subóptima. Reacciones de hipotensión. Puede observarse hipotensión transitoria en pacientes transfundidos que reciben inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Como los hemoderivados contienen bradicinina, que por lo regular sufre degradación por acción de la enzima convertidora de angiotensina, los pacientes que reciben inhibidores de esta enzima pueden tener concentraciones elevadas de bradicininas, lo que causa hipotensión en el receptor. La presión arterial por lo general regresa a lo normal sin intervención alguna. Inmunomodulación. La transfusión de sangre halógena es inmunodepresora. Los receptores de trasplante renal sometidos a múltiples transfusiones tienen menor probabilidad de rechazar el injerto y la transfusión puede ocasionar malos resultados en pacientes con cáncer, además de incrementar el riesgo de infecciones. La inmunomodulación relacionada con la transfusión parece ser mediada por los leucocitos transfundidos. Los productos celulares con reducción en el número de leucocitos pueden causar menor inmunodepresión, aunque es poco probable que se obtengan datos de la administración de sangre con leucorreducción universal. Complicaciones infecciosas. El suministro de sangre al inicio proviene de donantes sanos selectos sin estilos de vida de alto riesgo, enfermedades relacionadas o exposición a patógenos transmisibles, como usuarios de drogas intravenosas o individuos que han visitado regiones donde el paludismo es endémico. Se realizan múltiples pruebas en la sangre del donante para detectar la presencia de agentes infecciosos. Estas pruebas utilizan amplificación de ácidos nucleicos o evidencia de infecciones previas al hacer mediciones de anticuerpos contra patógenos y la esterilidad de los productos plaquetarios, además de reducir el riesgo de infecciones adquiridas por transfusiones. Este riesgo también disminuye si se reducen los microorganismos patógenos en las plaquetas y el plasma. Infecciones virales. Virus de la hepatitis C. La sangre del donante se analiza en busca de anticuerpos contra virus de la hepatitis C y ácido ribonucleico de virus de la hepatitis C. El riesgo de adquirir virus de la hepatitis C a través de transfusión se calcula de 0,1 a 1 en cada millón de unidades. Las infecciones con virus de la hepatitis C pueden cursar asintomáticas u ocasionar hepatitis crónica activa, cirrosis e insuficiencia hepática. Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1. La sangre del donante es sometida a pruebas para anticuerpos contra virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, antígeno P24 de virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y ácido ribonucleico de virus de inmunodeficiencia humana que utiliza pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. El riesgo de virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 por transfusión es de un 0,1 a 1 en cada millón. También se miden los anticuerpos contra virus de inmunodeficiencia humana tipo 2 en sangre del donante. No se han informado casos de infección por virus de inmunodeficiencia humana tipo 2 en Estados Unidos desde el año 1992. Virus de la hepatitis B. La sangre del donante es sometida a detección para virus de la hepatitis B. Se utiliza análisis de antígeno de superficie de hepatitis B casi siempre combinado con pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. El riesgo de infección por virus del papiloma humano relacionada con transfusión es varias veces más elevada que para virus de la hepatitis C. La vacunación para individuos que requieren tratamiento transfusional a largo plazo puede evitar esta complicación. Otros virus de hepatitis. El virus de la hepatitis a rara vez se transmite por transfusión. La infección suele cursar asintomática y no ocasiona enfermedad crónica. El virus de hepatitis C a veces se transmite por medio de transfusiones lo que produce una enfermedad crónica. En varios países de Europa ya se realizan pruebas sistemáticas de ácido ribonucleico de virus de hepatitis C a partir del año 2015. El virus del Nilo Occidental se documentó en el 2002. Este ácido ribonucleico virus puede detectarse mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. La detección sistemática inició en el año 2003. Estas infecciones varían en gravedad desde asintomáticas a mortales. La población de edad avanzada es la que se encuentra en mayor riesgo. Citomegalovirus. Este virus ubicuo infecta a más de 50% de la población general y se transmite a través de un leucocito pasajero infectado presente en un concentrado eritrocítico transfundido en un concentrado plaquetario o en los componentes plaquetarios. Los componentes celulares leucorreducidos tienen disminución del riesgo de transmitir citomegalovirus sin importar el estado serológico del donante. Los grupos en riesgo para infecciones por citomegalovirus incluyen pacientes con inmunodepresión, receptores de trasplantes seronegativos para citomegalovirus y recién nacidos. Estos pacientes deben recibir hemoderivados leucorreducidos o seronegativos para citomegalovirus. Virus linfotrópico T humano tipo 1. Se utilizan análisis para la detección de virus linfotrópico T humano tipo 1 y virus linfotrópico T humano tipo 2 en toda la sangre de donante. El virus linfotrópico T humano tipo 1 se asocia con leucenia de linfocitos T barra linfoma del adulto y con paraparecía espástica tropical en un pequeño porcentaje de personas infectadas. Capítulo 196. El riesgo de padecer infección por virus linfotrópico T humano tipo 1 a través de una transfusión se reduce aún más por medio de la leucorreducción de los productos hematológicos. El virus linfotrópico T humano tipo 2 no tiene asociación con ninguna enfermedad. Parvovirus V19. Los hemoderivados y los productos de plasma de varios donantes pueden transmitir este virus, el agente causal del eritema infeccioso o de la quinta enfermedad de niños. El parvovirus V19 muestra tropismo por precursores eritroides e inhibe la producción y la maduración de eritrocitos. En individuos con enfermedades hematológicas subyacentes puede ocurrir aplasia eritrocítica pura, manifestada como crisis aplásica o como anemia crónica con acortamiento de la supervivencia de los eritrocitos, como ocurre en la drepanocitosis o talasemia, capítulo 94. El feto de mujeres seronegativas se encuentra en riesgo de desarrollar edema por el virus. Contaminación bacteriana. El riesgo relativo de infecciones bacterianas transmitidas por transfusión se ha incrementado conforme el riesgo absoluto de infecciones virales ha disminuido de manera impresionante. La mayor parte de las bacterias no prolifera en temperaturas bajas. De esta forma, los concentrados de eritrocitos y plasma fresco congelado no son fuentes comunes de contaminación bacteriana. No obstante, algunas bacterias gram-negativas pueden crecer a 1 a 6 grados. Yersinia, Pseudomonas, Serratia, Acinetobacter y bacterias del género Escherichia se han implicado en infecciones relacionadas con transfusiones de concentrado de eritrocitos. Los concentrados plaquetarios, almacenados a temperatura ambiental, tienen más probabilidad de contener contaminantes cutáneos como microorganismos gran-positivos, lo que incluye estafilococos coagulasa negativos. Se calcula que 1 de cada 1.000 a 2.000 componentes plaquetarios está contaminado con bacterias. El riesgo de muerte por septicemia relacionada con transfusión se ha calculado en un caso en 200.000 a 400.000 para una unidad de plaquetas. Desde el 2004, los bancos de sangre han instituido métodos para detectar componentes plaquetarios contaminados. Las plaquetas leucorreducidas se encuentran disponibles y son una alternativa para evitar las infecciones bacterianas secundarias a una transfusión. Los receptores de productos de transfusión contaminados con bacterias pueden desarrollar fiebre y escalofríos, que pueden progresar a choque séptico y coagulación intravascular diseminada. Estas reacciones pueden ocurrir de manera súbita, en el lapso de minutos de que inició la transfusión o después de varias horas. El inicio de los síntomas y signos a menudo es súbito y fulminante, lo que diferenciaba contaminación bacteriana de reacción transfusional febril no hemolítica. Estas reacciones, en particular las relacionadas con contaminantes gram-negativos, son consecuencia de la administración de endotoxinas formadas en hemoderivados contaminados y almacenados. Cuando se sospechan estas reacciones, la transfusión debe interrumpirse de inmediato. El tratamiento se dirige a corregir cualquier signo de estado de choque y deben administrarse antibióticos de amplio espectro. Se notifica al banco de sangre para identificar cualquier error serológico o administrativo. La bolsa del hemoderivado debe ser enviada para cultivo y tinción de gram. Otros agentes infecciosos. Varios parásitos, incluidos aquellos que causan paludismo, babesiosis y enfermedad de chagas, pueden transmitirse por transfusión de sangre. La migración geográfica y los viajes de los donantes han modificado la incidencia de estas infecciones poco comunes. Otros agentes implicados en la transmisión a través de la transfusión incluyen el dengue, virus de zika, variantes de la enfermedad de Kreutzfeldt-Hacko, anaplasma, fago, quitopilum y virus por la vacuna antiamarílica. La lista continúa creciendo. Se cuenta con pruebas para algunos patógenos, como tripanosoma cruzi, pero no son universalmente obligatorias, mientras que otras se encuentran en desarrollo, babesia microti. Estas infecciones deben considerarse en pacientes transfundidos en las situaciones clínicas apropiadas. Alternativas a la transfusión. Permanecen atractivas las alternativas a las transfusiones de sangre halógena para evitar la exposición a donantes homólogos con los riesgos subsiguientes de trastornos infecciosos e inmunitarios. La sangre autóloga es la mejor opción cuando se espera transfusión. Sin embargo, la razón de rentabilidad de estas transfusiones es aún muy elevada. Ninguna transfusión se encuentra exenta de riesgos. Entre las posibles complicaciones se encuentran errores administrativos y contaminación bacteriana, incluso con las transfusiones autólogas. Los métodos adicionales de transfusión autóloga en el paciente quirúrgico incluyen la hemodilusión preoperatoria, la recuperación de sangre de sitios quirúrgicos estériles y la recolección después de drenaje posoperatorio. La donación dirigida de familiares y amigos de posibles receptores no ha sido más segura que las transfusiones de sangre de un donante voluntario. De hecho, las donaciones dirigidas pueden incrementar el riesgo para el receptor para complicaciones como enfermedad de injerto contra huéspedial o inmunización. Los factores estimuladores de las colonias de granulocitos y de granulocitos y macrófagos son de utilidad clínica para acelerar la recuperación leucocítica en pacientes con leucopenia relacionada con quimioterapia en dosis elevadas. La eritropoyetina estimula la producción de eritrocitos en pacientes con anemia o con insuficiencia renal crónica y otras enfermedades, con lo que se evita o se reduce la necesidad de transfusión. Esta hormona también puede estimular la eritropoyesis en donantes autólogos para permitir la donación adicional. Las estrategias de terapia génica en los pacientes con repanocitosis o talasemia mayor ofrecen la posibilidad de reducir de manera dramática su necesidad transfusional. Quizá en el futuro las células sanguíneas derivadas de células madre como glóbulos rojos o plaquetas se conviertan en una alternativa razonable para los donantes con un grupo sanguíneo muy raro. Por último, el perfeccionamiento del uso de los productos hematológicos por medio de programas de manejo de sangre en los pacientes mejorará el índice terapéutico de la medicina transfusional.